...de todos los años que llevamos aquí presentando, pues es el reloj de Dairi Bercaja, que nos marca siempre la hora, que está muy bien, que está muy bien. Y que faltan poquitas horas para que comience de lo que hemos hablado en el principio de este programa, ese parrilla rock. Y aquí estoy yo, rodeadísima de todo hombres. Todo hombres, todo hombres, ¿eh? ¿Ha visto? ¡Qué montón, qué montón! Bueno, pues ellos son ezos, ezos. Muchos yo creo que ya les conocéis, llevan años dando caña, dándole metal a... ...no solamente a esta ciudad y a esta región, sino al resto del país, y a partir de las once y media sonarán en la plaza del ayuntamiento. Yo primero, bueno, vamos a presentarlos por nombres. Allá a la izquierda están Claudio y Edu. Buenas noches. Hola, buenas noches. Chicos, esos dos. Y por aquí tenemos a Iñaki y a Rodri. Muy buenas a los dos. Buenas tardes. Que yo sé, Rodri, voy a empezar contigo, si te parece. Vamos a atacar. Gracias. Que no te estrenas hoy en los escenarios, porque ayer yo pasé... No, tú, él tiene micro, tiene micro. Yo pasé por... ¿Pasé por...? Sí, 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 sí. Pasé por la calle 11 de junio y ahí estaba dándole caña al Rodri con Recover, en este caso, haciendo versiones. ¿No? Ya inaugurando. ¿Cómo fue lo de ayer? Hacemos esa... Bueno, lo de ayer fue un calentamiento de motores, pero claro, espectacular. Pues Recover es, bueno, una orquesta que tenemos de rock and roll, que bueno, me sedujo la idea, porque bueno, he tenido llamadas muchas veces de orquestas, pero bueno, respetando a Bisbal y los demás, yo no me meto, no sería capaz de meterme en ese papá. Sin embargo, me dijeron, pues mira, temas de Bon Jovi, y yo lo tal, y dice, a mí me está tocando la fibra sensible. Y entonces, bueno, pues para sacar unas perrillas viene muy bien y disfrutamos un montón. Sí, pues que te vea con unos rices así, ¿eh? A lo mismo, no, 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 no hay vueltas, pero la tripa. Además, el tío lo vive, lo vive, animando a la peña, eso, guau, 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 guau. Entonces, bueno, nada, disfrutamos mucho haciendo un repaso de los clásicos del rock. Venga, os toca abrir este Parrilla Rock hoy. Bueno, ay, perdón que te interrumpan, no abrimos, somos los segundos, abre un grupo de... Se lo haría como día. Como día, que empieza Parrilla Rock hoy. Vale, de acuerdo. No te metas con Elsa cuando te doy una perrilla. Joder. Métete todo lo que quieras. Vale. Que, digo, es responsabilidad el tocar el primer día en la plaza del ayuntamiento, abrir ese Parrilla Rock con otros dos grupos, quieras saberlo. Bueno, responsabilidad, responsabilidad, yo, sí. A ver, poneros de acuerdo, ¿eh? Sí, no, a ver, al fin y al cabo está bien tocar en el ayuntamiento, pero... No sé, no lo veo, yo personalmente no lo veo como una responsabilidad. Hay que hacerlo bien, obviamente, pero tampoco quiero subirlo tan alto como tener tanta responsabilidad y... ¿Pero hay unos nervios? Sí. Sinceramente, sí. Sí, ¿no? ¿Hay un gusanillo? Por mi parte, sí. Yo creo que el día que desaparezca ese gusanillo, nos vamos todos a casa, ¿eh? Si no hay un gusanillo, ¿para qué estamos aquí, no? Tiene que haber nacido. Tiene que haber nacido. Tiene que haber nacido. Tiene que haber nacido. Bueno, sois Iñaki, ganadores, además, por eso os toquéis en Parrilla Rock, de esa beca con proyección de 2010, del año pasado. Y, además, venís acompañaditos con una gente de Santander y con una gente de Baracaldo, ¿no? Sí, la verdad que no conozco mucho los otros grupos con los que compartimos el escenario, pero sí es parte del concurso y tenemos que... luego creo que nos corresponde con una actuación allí. Si vais a la noche es joven, creo, ¿no? Igual pensando en los sopas pasiegos. Sopas pasiegos, en el cocido hay cantabro bueno, un poquito de marisquillo y demás, ¿no? Es una buena iniciativa, ¿no?, poder compartir... Para abrirte y tocar... sí, es una buena iniciativa. Bueno, tocar en el escenario de las fiestas Mateas, Ayuntamiento de Logroño, ¿eh? No se puede pedir más. Qué ganas, ¿no? Sí, la verdad que además esos llevamos... llevamos ya bastantes años sin tocar en Logroño, más aún sin tocar en la plaza del Ayuntamiento y dentro del marco de las fiestas de San Mateo. Igual, no sé, si me equivoco, última vez pudo ser y encima pocas canciones cuando el homenaje a... A Gaby. ¿A Gaby? ¿Puede ser? A Nostraño Gaby, sí. ¿Puede ser la última vez que este subió? Una semana antes de San Mateo. Después de la última vez que nos subimos a Nostraño de Logroño. Este, sí. Con lo cual, pues imagínate, tenemos unas ganas tremendas, nos hemos preparado muchísimo y... para volver, ¿no?, a nuestra ciudad, a nuestro público y... y con toda la energía del mundo, vamos. Y además de estos conciertos, el concierto de esta noche, ¿en qué andáis metidos, chicos? Contanos. Bueno, lo próximo posiblemente sea Santander, el intercambio que vamos a realizar con el grupo que viene aquí, que es una iniciativa propuesta por la Asociación Roca Mansalva en colaboración con la Unidad de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Logroño y es estupenda. Entonces, vienen ellos aquí y luego vamos nosotros a Santander. Y la intención es, bueno, estamos preparando algo nuevo y, bueno... A ver, claro... No, no, no. A ver, 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 no, 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 no lo habéis visto la cara porque estamos viendo uno de sus vídeos y demás del grupo de Ezos. Pero, claro, y se ha quedado con una sonrisilla, como algo nuevo, y se ha quedado ahí. Venga, sacar, ¿qué pasa? Sí, sí, bueno, bueno. ¿Y hay material? ¿Y hay material nuevo? Material nuevo, sí, 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 sí. El mejor que podíamos haber hecho jamás, del que por lo menos somos capaces de hacer hoy en día, pues lo estamos preparando para que vea la luz pronto y ir acompañado de una gira nacional. Qué guay, ¿qué? O sea, que grandes proyectos. Que suene bien, que suene bien por todos los sitios, además. Edu, te toca hablar a ti, que sé que estás con ganas, además, de soltar la parrafada. Que digo yo que siempre habéis tenido, la verdad, que una buena banda de heavy fans, ¿no?, a vuestro alrededor. Se ha ganado, se ha ganado. Yo no digo lo contrario. ¿Cómo notáis el ambiente para esta noche? Esa gente, esos conocidos, a través de redes sociales y demás. ¿Notáis que hay ganas de...? Pues yo noto que hay mucho... La gente está muy interesada en venir, nosotros estamos de subidón y, vamos, sabemos que va a tener mucho público. El único problema es que la plaza de ayuntamiento es tan enorme que va a parecer que no va a haber gran cantidad, pero sí que va a haber mucha gente. Yo sé que ahí la gente está deseando que el regreso de Ezos... El regreso de Ezos. Sí, señor. Y en ese regreso, ¿qué va a escuchar? Una pequeña, breve historia del arte, en lo que va a ser el concierto esta noche. Pues mira, pese a que somos un grupo con una trayectoria ya amplia, va a ser todo nuevo. O sea, volvemos, hemos renovado todo el repertorio y todo y es material nuevo y arrancamos con eso. Todo nuevo. Todo nuevo. Y de calidad. Y de calidad, y de calidad. Bueno, pues prepárense los pantalones un poco pitillos, sacar los cuernos, las pulseras y ganas, al fin y al cabo, de votar un poquito y escuchar buen metal en la plaza del ayuntamiento. Que lo paséis bien, ¿eh? Con lo cual ahora aprovechar para reclamar su platito, tomaros algo, tomaros algo, ¿eh? Para ir bien, subir bien encendiditos, ¿eh? Y que queméis la plaza del ayuntamiento, ¿eh? Suerte, Ezos. Suerte. Muchas gracias.